Tenemos una auditoría manejada por el órgano interno de control del ayuntamiento, que es Rafael Padilla. Entonces, al estar en una auditoría, estamos entregando documentos, estamos en revisión de todo el procedimiento y de todo lo que conlleva. Y aceptar otra auditoría paralela a esa, pues nos va a meter en conflicto nosotros mismos. Yo creo que sí pudiera entrar ella, porque no nos estamos negando. Yo me llevo muy bien con la síndico, yo no tengo problemas con ella. Y explicándoles los conflictos en los que puede entrar la empresa, pues a lo mejor va a entender. No creo que no vaya a entender, porque es una persona muy amable y muy consciente de sus funciones. Nosotros no andamos cerrando llaves a las tomas domiciliarias. O sea, solamente le cerramos una toma domiciliaria a quien no paga. Los servicios se les dan, pero ahí entramos en un conflicto. Hay gente muy abusiva, hay gente muy grosera que no entiende. Al bloquear un drenaje no se va a generar un problema de salud pública, porque si nosotros llegáramos al extremo de tener que bloquear un drenaje, primeramente tendremos que estudiarlo muy bien, primeramente tendremos que ver.